Ok pues continuamos con más por acá H100 en vivo Desde Culiacán, Sinaloa Esto queda por nombre, Carros Empolvados Y márquenle compadre Se baja del pavimento Trae el comando bien armado Se va por tierra, se rea Los carros vienen polvados A veces lo veo sereno Y a veces acelerado Depende cual sea la presa Depende cual sea el motivo Uno mal le pica la cresta Salta como gallo jirón El espolo trae navaja Pa' rajar al enemigo Le voy a decir quien es Pa' que darle tantas vueltas Él es Mario Torres, Félix Nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan Y el que nos saca la vuelta Le trae número M1 Se sorte del MZ La Jota que lo protege Desde allá donde se encuentra Y también el M2 Brincación ya se ofreciera Manuel de Sofía el peligro Manuel de Sofía el peligro Con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido llegar El M1 la ha emboscado Y la regresa a balazo Cuando han querido atacarlo Por radio o celular Siempre me han comunicado ¿Dónde se encuentran los volvos? ¿O dónde va el bomba sanó? Y cuidado traicionero Porque ando por todos lados Continuamos